Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en nuestras gélidas mañanas patagónicas hoy con un día horrible para grabar en exteriores, pero con la dicha de encontrarnos en el cálido abrazo con Alberto Santillán y Orlando Agüero que nos van a relatar, a contar qué están haciendo en esta parte del mundo, en el Alto Valle, a horas de cumplirse en términos históricos otro aniversario de la masacre de Avellaneda. Un hecho clave para entender la Argentina de los últimos 20 años hacia adelante y hacia atrás, porque también es un momento clave de la correlación de fuerzas, ese término que se utiliza hoy en Argentina de manera bastante escueta para darle un vuelo de complejidad a algo que es muy profundo. Las clases dominantes en un momento en el que la represión estaba a la orden del día y la unidad de las y los trabajadores desocupados y toda la emergencia que venía de la mano de la caída de la convertibilidad que se traccionan en lo que fue la masacre de Avellaneda, que también da luz a una serie de lecturas políticas que hoy siguen sin tener un correlato político. En algún término se sigue generando cultura, masa crítica, opinión y militancia que no tiene un horizonte definido salvo el de efectivamente seguir en la unidad para concretar una lucha que efectivamente nos aleje de este presente de miseria y desastre, teniendo en cuenta hacia donde se dirige también gran parte de estos proyectos pseudo-progresistas que terminan pactando con la derecha y transformándose casi en agentes del orden para nuevas represiones. Lo podemos ver, incluso les tiro un detalle ya de enterarnos por ejemplo que la gran esperanza del progresismo, el ex presidente Lula da Silva ya hizo un pacto con la derecha evangélica y lo puso de vicepresidente a un antiguo enemigo político, habla de bueno, hacia donde van esos relatos que efectivamente van a concretarse en la cumbre de las Américas en apenas horas también. Todo eso lo vamos a tener hoy en nuestro programa, así que no se despeguen de la pantalla, ya venimos. ¡Suscríbete al canal!